Vamos a alabar a Dios todos juntos con nuestras manos, se ven Una alabanza nueva Que el Señor está moviendo a la iglesia Que estamos firmes en la roca que es Jesucristo Dice así Firme estoy, delante de ti Con cuán dulce es tu promesa, confío en ti Inferior, si marcaste un llor Tu palabra siempre guardaré en mi corazón Todo plan dejaré en tu brazo de amor Para ti viviré por tu causa Señor Todo plan dejaré en tu brazo de amor Para ti viviré por tu causa Señor El sueño que atendiste El propósito que tengo Lo encuentro Lo encuentro Lo encuentro en tu amor Acá hoy Tu voluntad Tu voluntad Todo plan dejaré en tu brazo de amor Para ti viviré por tu causa Señor Todo plan dejaré en tu brazo de amor Para ti viviré por tu causa Señor Oh, 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 oh ¿Alguien tiene un grito de victoria en esta mañana? Oh, 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 oh Cada paso que doy Sí Yo te doy el control Sí, mi destino Mi destino eres tú Tu amor quita a mí mejor Yo me levantaré Yo me levantaré Yo me levantaré Y no me rendiré Y no me rendiré Tu presencia está aquí Tu presencia está aquí Me llamas tú eres mi Dios Todos juntos Sí, no Todo plan dejaré en tu brazo de amor Para ti viviré por tu causa Señor Por tu causa Señor Todo plan dejaré en tu brazo de amor Para ti viviré por tu causa Señor Todo plan dejaré en tu brazo de amor Para ti viviré por tu causa Señor Por tu causa Señor Todo plan dejaré en tu brazo de amor Para ti viviré por tu causa Señor ¡Un grito del rubio! ¡Un grito del rubio!